El cambio climático ya es una realidad, si ya lo venían advirtiendo los científicos, lo vemos día a día, lo hablamos acá también, los distintos desastres naturales exacerbados, si por estas condiciones climáticas que se están dando, el mundo está en peligro, mira. Durante el año pasado, 10.000 personas murieron producto de desastres naturales y se perdieron alrededor de 280.000 millones de dólares en todo el mundo. Son datos del estudio Desastres Interconectados de la Universidad de las Naciones Unidas, que reunió al mismo tiempo algunos eventos ambientales y de gravedad que se vinculan de alguna forma unos con otros para tratar de explicar la magnitud de la crisis climática. Así la explicación a sequías, inundaciones, olas de calor o animales que deambulan sin rumbo es más cercana de lo que parece, aunque los eventos hayan ocurrido en países a miles de kilómetros de distancia. Los ecosistemas más dañados son los que más sufren los embates ambientales y tienen luego menor recuperación, contribuyendo al mismo tiempo a la crisis climática y a la pérdida de la biodiversidad. El estudio busca explicar que las condiciones climáticas y políticas que producen estos desastres están interconectadas, aunque no siempre generan exactamente los mismos daños. Por ejemplo, la deforestación conduce a la erosión del suelo, lo que genera al mismo tiempo, en distintas partes del mundo, sequías, aludes o tormentas de arena. Por lo tanto, para dar respuesta a esta problemática, hace falta soluciones interconectadas. En el verano del 2021, en Canadá, se vivió una intensa ola de calor con temperaturas récord que llegaron a los 49,6 grados. Estos registros encontraron al gobierno poco preparado, con falta de planes de acción contra el calor, de centros para que la gente pueda refrescarse, y un alcance de hogares con aire acondicionado de solo un 35%. En agosto del 2021, un terremoto de 7,2 de magnitud sacudió a Haití. Allí murieron 2.000 personas y 12.000 terminaron heridas. La situación fue similar a la que ya se había vivido en el año 2010, y es lógico, poco y nada cambió allí en la situación de Haití, sumido en la pobreza extrema. Por otro lado, en septiembre del 2021, el huracán Aida llegó a Nueva York. La tormenta e inundaciones dejaron un saldo de 13 muertos, 11 de ellos en viviendas informales en los sótanos de la ciudad. Hubo pérdidas por 75.000 millones de dólares en todo el país, es decir, el costo más alto que produjo un desastre natural durante el año pasado. Año a año, la ciudad de Lagos, ubicado en Nigeria, enfrenta inundaciones cada vez más severas. Esto se debe principalmente a dos factores. El incremento del nivel del mar, hasta 87 milímetros cada año, y la falta de arena que podría actuar como barrera natural de este fenómeno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!